En todo el cantón, soy genial, niño, y hoy... ...echar. Poca descanses, pues la cosecha está pronta ya. Esta fue parte de la presentación que dio el grupo de baile folclórico Dejando Huella en la sesión municipal de este martes 17 de septiembre en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. El grupo, conformado por adultos mayores, hizo una presentación que llenó de mucha energía a todos en el lugar. Mire, para mí esto ha sido una gran bendición porque yo entré de 57 años en otros grupos, ¿verdad? He venido haciendo ejercicio, voy a cumplir 73, les cuento, no tengo presión alta, no tengo azúcar, me hago un chequeo por año y entonces yo garantizo que los ejercicios es un bienestar para el adulto mayor. Para mí es una experiencia muy linda porque siempre lo quise hacer desde niña y ahora lo estoy logrando, pero para nosotros esto es muy importante, el ejercicio para uno, para la salud, para todo, porque cuando ya uno se va haciendo mayor, las cosas, como dice, todo le duele. Entonces, el hacer ejercicio es salud, es vida y eso nos da, principalmente el grupo de baile para mí es algo muy lindo porque le da a uno alegría, le da a uno vida y entonces se invita a todas las personas que quieran participar, que lo hagan en los ejercicios, en todo, porque es algo muy importante para el adulto mayor. El grupo lo conforman 145 adultos mayores quienes realizan variedad de actividades, principalmente ejercicios. De ellos, 26 forman parte del grupo de baile. Bueno, la iniciativa nace a través de lo que son los ejercicios. Palmares tiene años de tener actividad física con adultos mayores. Cuando me tocan la puerta empezamos a retomar un proyecto nuevo y un programa nuevo, tanto de ejercicios como talleres, y entre esos nace lo que es el grupo folclórico Dejando Huellas, de la parte de los ejercicios Dejando Huellas. Ahorita que ustedes pudieron ver ahí en tarima, verdad, lo que fue ahorita en el Consejo Municipal, fueron 26 adultos mayores. Contamos con dos compañeras que son ayudantes de 45 años, mi compañera Jocelyn Villegas, Clara Viales, que son dirigente y parte del equipo técnico. También contamos con la ayuda de mucho, verdad, hay mucho atrás. También contamos con la ayuda de Rudy José, también en la parte de lo que es la parte de música. Hay, digamos, un sinfín de cosas antes de llegar acá, pero casi siempre por lo general son puros adultos mayores. Se encuentran en Palmares de Daniel Flores y ensayan en la escuela de la localidad. Radicamos en la comunidad de Palmares, ahorita radicamos porque la Asociación de Desarrollo de Palmares nos cerró las puertas, entonces abrimos un espacio con la señora directora de la institución de la escuela Hernán Ruiz, Rodríguez Ruiz, perdón. Ella nos abrió la puerta, nos abrió ese espacio para poder que las hermosas damas y los hermosos caballeros que forman este grupo de Dejando Huellas estén ensayando para dichas actividades del cantón. En total 26, 28, 28 en baile y en total en adultos mayores son 145. El grupo salió muy contento tras su presentación. Y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena, no tendrás que son lastigios, delgaditas de cintura, con mucho amor en el alma, ellas quieren de verdad.